Trálela pues Bueno, aquí estamos con un amigo que trabaja conmigo De hecho yo trabajo aquí, ¿no? Y me estaba diciendo unos niños que... Tú dile, tú dile No, es que... Vinieron unos niños, wey Y te cromaban un chingo, wey Te veían como si fueras un dios, wey Lo soy, lo soy, wey, déjame decir No mames, wey Y ya te de cuenta que... Que querían mandar... Que... Que pedían salud, si la madre, wey Yo les dije, wey, pues mándale una nota de voz de mi celular Salud Les da vergüenza, wey Y al último se animaron, pues se tuvieron que ir Se hubieran animado, pues Un saludo para todos los que me están viendo y para esos morritos Aquí está el Fabi también, aquí está Hola ¿Qué es eso? Sí, en Instagram Eh... Aquí va a estar apareciendo la madre Aquí Y bueno, pues ya vieron el título Es el reto de las alitas picosas Con el Fabi Y... Mándale Bueno, y vinimos aquí al... Wings de... No, no, están patrocinando, pero pues... Así es la vida, ¿no? Estamos aquí en la placita Tranquilón Y ahí vamos Dulces Fuertes Y picantes Vamos a pedir este El nombre lo dice todo Bueno, pues ya las encargamos Y... Y... Y pues nos dijeron que sí, están muy picantes Macizo Pues son las más picantes de la casa No te dijeron eso, wey Cállate, morro Está muy suave, aquí para que vengan No, no, están patrocinando, pero pues... Pues está suave, ¿no? No se nos sube a nosotros, no, wey Nosotros sí podemos mostrar marcas, todo el pedo Por ahorita Por ahorita Y bueno, ya llegaron las alitas Las más picosas del mundo Según esto Aquí están A la vista se empañó el lente, wey Y bueno, amigos, pues... Bienvenidos, ¿no? Aquí al reto de las alitas picosas Y pues... Aquí están las alitas picosas, ¿no? A ver... Con sus alesitos nos dieron, pero pues... No lo vamos a usar, ¿no? Eh... Pues... Como sea, no sé Y pues, bueno Aquí me va a acompañar, pues, de padre Ven para acá, padre Son diez alitas para él Y diez alitas para mí Pues el que se coma más, pues... Gana, ¿no? Y pues el que se coma menos pierde Aquí vamos a hacer un reto, wey Bueno, al final vamos a ver qué reto le podemos poner al perdedor Se ven con esta cosa negra Como semillitas Y... Bueno, pues a darle candela, ¿no? Bueno Como pueden ver, pues aquí está la salita Estamos preparados aquí Y tenemos agua Pero... No le tomes, wey No le tomes, wey Está así Si tomas del agua Es porque te rendiste Ya perdiste, ¿no? Entonces... Aquí abajo la aguita Eh, 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 eh Claro, no, 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 ok Pensé que ya se hiciera tomando un... Aquí está el platito de él De él Es muy picado, wey Fuga, ya A ver, no la mordí, eh Sin nada, wey A ver, a ver este, wey Venga, no, no Está siendo picosa, wey Pero tal vez... Como a la tercera, tal vez, ya A ver Como que las costas negras son como las semillas, ¿no? Una El barco Qué peo me está dando hipo, wey Wey Qué peo me dio hipo, wey Y esta la agarra a la chiquita, rapa A ver, vamos a ver cómo está con el ranch ¿Qué? Güey, qué peo con mi hipo, wey ¿Qué me soparo el rancho? El rancho hace el paro, wey, entonces, no Güey, los labios los siento bien... Bien calientes, wey Entonces, si rancho, wey La rica que sale, wey Se ve muy bueno, ¿no, wey? Ah, wey Siendo que tengo un montón de chile, wey En toda la boca, pero no tengo tanta Como si, ya estoy embarado Dos, ¿no? Sin rancho, estoy seguro Güey Tranquilo Estoy empezando a moquear, wey Yo tengo tiempo, wey, todo ahí Quiero tomar agua, wey Yo también Una pregunta ¿Crees que mañana no te doy arrea? O short, wey Güey, los labios, wey, me están quemando Quiero, wey Quiero rancho, wey Tres Güey, quiero agua, wey Estos son los llorosos Estos son los llorosos Güey, wey No los voy a disfrutar, wey No te, wey Sí, wey Sirve hacer eso, wey O sea Me queman más los labios, wey Que el ranchilado, wey Yo tengo que quemar la dedo, sí, wey Y pues cree de esto Que un pollo Murió para darnos estas Alitas, wey Lame cosas, wey Un pollo Ya solo murió para Merticeles Cuatro ¿Te estás chupando los dedos esto? Sí Que hizo una con ranch Pero con ranch Ya como la Es la quinta Vamos a poner un poquito de ranch Para... Porque si no es imposible Vamos a dejarlas Solas Ah Guaya No se tiene dos huesos, ¿vale? Por dos Yo también lo pensé Ahorita que compartí este, wey Entonces el ranch no hace el paro, wey Es... Nomás te da el sabor, wey Te da el sabor rico Porque es muy enchiloso, ¿no? Como que no sabe tan bien, no, wey O sea, no lo disfrutas, pues Es como que... Ah, chile, wey Es mojado, vale Wey, hay que tomar agua, wey Por cierto Si quieren Que suba el siguiente video Este video tiene que llegar a 100 likes Pero esperen Tranquilo, o sea... Si llega en un día O en dos Este mismo día Te voy a tener otro video, ¿me entiendes? Si no llega Como el video pasado Van a tener el video Hasta la... Hasta que pase la semana Te lo están bloqueando, wey Te lo están bloqueando, wey Guau, se va, wey Wey Casi Polinesia iba a agarrar el agua, wey Me la va a empinar toda, wey Pero es que veo masalitas ahí Y... Esto es por ti, Mariana ¿Crees que si rezo? Me ayude ¿Crees que si rezo? Me ayude Me ayude Lo puedo, wey ¿Vos salís de la tumba para razonarme la nariz? Con nueve O sea... Me terminé a las ocho Y a ver por la nueve Este creo que todavía es mi séptimo Si, si Estás llorando, wey Es que si, wey No las vamos a acabar todas Pero no las vamos a disfrutar, wey Así que... Un poquito de ranch por ahí Vamos a comer toda esta dieta con ranch Hasta buena sabe, wey Como tu dijiste la penúltima Con rancho Te veo mas mirando viaditas, wey Te puedes vendir, wey O sea, si puedes, wey Te fijas, wey Te cambié, amor Te puedes vendir, o sea, eres un perdedor, pero ¿Puedes hacer? Digo, estás llorando y vas con la pasina séptima, wey ¿A quién puede hacer eso? Oye, esta esta buena sabe con rancho, wey Novena Ah, ya vas para novena Te voy a quedar tres, wey La que tú quieras, agarro si quieres Esta más chiquita, esta va a ser para ti Con rancho Con rancho No, no La grande es con rancho, wey Ay, guay Este rayito sin rancho, wey Ah, wey Güey, esta es la más grande que la re, wey Neta? Es que las dejamos... No, no, es que las dejamos las grandes al final, wey Pues ya van muchas grandes, wey Se viene también, pero esta será algo gigante La veo bien carnosa, wey O sea, una vez bien carnosa, wey Pues sí, pero... Entonces, bueno Así la dejamos, mira Es obvio que me voy a comer esta, pues ¿me entiendes? O sea, ya gané pues tú también Es obvio, entonces... Hay que disfrutarla por lo menos, wey Juga, wey Ya se porque pues si los dos nos acabamos, alguien tenía que perder . . . . . . . Décima Terminada Entonces ya puedo tomar agua, ¿no? El ganador puede tomar agua Y bueno, muchas gracias por ver este video La verdad, pues Ganamos los dos, ¿no? Y espero que les haya gustado mucho este video Si ya sabes, si les gustó Denle like, suscríbete Si no te olvides de mi video, pues Sigue viendo más videos míos, te van a gustar Suscríbete, acá están apareciendo mis snapshots Para los que me quieran agregar Aquí también abajo en la descripción Y aquí van a estar apareciendo mi Twitter Y mis redes sociales Y muchas gracias por ver el video, espero que lo hayan disfrutado mucho Yo soy Armando de YeahCompany ¿Algo que quieras decir? ¿Algo que quieras decir? ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!